Estamos con una fuga de agua fue reparada en el sector de la Argelia Media, esto al sur de Quito. Los vecinos están agradecidos por esta pronta intervención. Qué bueno, qué bueno, pobrecitos también tenían dolores por el hogar. Recordemos que hace una semana los vecinos del sector de la Argelia Media al sur de Quito denunciaron a través de su noticiero de la comunidad una fuga de agua que por más de un mes no había sido reparada. Sí, una tubería que está ya mal, creo que ya necesita mantenimiento, que tampoco vienen a hacer nada. El daño era cerca de un centro de salud. Según los moradores, producto de la fuga, la presión de agua en las viviendas había disminuido. No es como era más antes, me imagino que tal vez sea por la fuga que tenemos aquí en el barrio. Imagínense, rebota el agua aquí para las casas, no hay mucha presión. Ahora este es el escenario. El agua ya no se desperdicia y los vecinos están contentos con los trabajos efectuados. Está bueno que hayan hecho las obras lo más pronto que ha estado necesario. Sí, ventajosamente ya solucionaron esto. Una vez más les agradezco a la gestión de ustedes, porque si no esta fuga era permanente y estaba ocasionando problemas abajo. Confiaron en nuestro noticiero y la solución fue de manera integral. O sea, como pueden notar ahí el adoquín un poco levantado es precisamente porque le dejan con más tierra para que se asiente y quede nivelado. Sí, está bien de no preocuparse, al contrario de agradecerles por la oportuna atención. Informó Priscila Cadena.